Bienvenidos a Reformandos, soy el señor Laborda y continuamos la reforma. ¿Qué señor Laborda, preparado? Preparado para darlo todo, un día más. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues mira, hoy vamos a quitar las baldosas estas de aquí. Vamos a dejar solamente estas de aquí, porque la comodidad de limpieza es mejor. Limpiar sobre esto que no sobre pared, ¿no? La grasa, aceite y tal, pues siempre será más fácil. Por lo tanto, lo vamos a dejar. Luego, una vez quitadas, a ver cómo se ve, que eso es otra. Que a lo mejor... Las quitamos todas. Las quitamos todas porque se ve fatal. Pero bueno, la idea, exacto, la idea es dejar estas quitadas, estas dejarlas, por el tema de grasa y demás, para los productos de limpieza es mucho más sencillo, y también quitar estas de ahí, y así ver la cocina con más amplitud. Siempre respetando las rayolas o baldosas retro, que a mí me encantan. Así que a darle al mazo y a la pica, que luego me toca a mí más material. Claro, cada uno tiene su especialidad. La mía es romper, y la de ella es... Es reparar. Y la de ella es poner el micro... Cemento, con micro mortero. La capa fina del mortero blanco impermeable, exactamente. Vale, pues la caliva. ¡Gracias! 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 te toca meter el producto en la pared, pero ya está picado, lo que veo mucho, mucho, mucho material que vas a tener que poner ahí en realidad. Pues me va a tocar currar de lo lindo. Yo mientras hoy, ahora que he terminado esto, mientras tú estás haciendo eso, voy a pegar una batida de limpieza, ¿vale? Muy bien. Porque si no, empieza a haber aquí mucho polvo. Y yo lo puedo con mi bronquio. Y no se puede respirar, no se puede trabajar. De hecho, te recomiendo ahora ya que salgas y me grabes a distancia, porque aquí empieza a haber mucho polvo, ¿eh? Lo digo por qué. Que esto, mira, ¿sabes? Aquí, miras un poco. Bueno, si esta es buena persona, he pasado una espátula, rasco esto. Por favor. Bueno, no hace falta. Yo mismo me sirvo. Pero no sabes que me caerá material. Da igual, bueno, ya cerrará. Bueno, ya está. Es que veo los pegotes y me entra ganas de quitarlos. Bueno, tener tenemos. No, no. Lo que se ha roto es el cubo. ¿Qué ha pasado, señor? ¿La guarda con el cubo? No tiene nada si no es con el abogado delante. ¿Esto es para tirar? Sí. Alguien se lo dejó abierto. Bueno, me voy a ir extraño porque ya llevo mascarilla puesta para los polvos. Eso ya lo tenemos. A mí me toca bastante faenita. ¿Y qué vamos a hacer con esta pared? Pues no lo sabemos. Sacar las rayolas es complicarnos la existencia porque la pared es fina, fina, filipina. Y le quitamos un poco de firmeza. ¿Tú qué dices? ¿Se te recuerda? Yo lo quitaría. ¿Lo quitarías? Sí. ¿Por qué quitarías también las rayolas de la pared? ¿Por la simetría? Sí. Simplemente por eso. Por la estética. Queda todo simétrico. Queda igual aquí que allí. A mí me gusta así. Pero bueno, podemos probar a ver cómo queda. Para quitarlo siempre estás a tiempo. Hombre, ¿no? En cuanto pongamos la madera ya no puede estar eso así. Ah, no, pero ya no. Claro. Si una vez esté puesta la madera ya sabes que... Bueno, es que de hecho no se puede poner la madera si no está terminado eso. No. No sé. Ahora es un tute, ¿eh? ¿Cuánto tardaste en hacer eso? Cuatro horas. Pues aquí cuánto necesitas, el doble. Sí. Un día de trabajo. Una jornada laboral. Y estamos sacando ya toda la runa aquí fuera porque hoy se la lleva nuestro amigo Raúl. Nuestro amigo Raúl ya se lleva hoy toda la porquería. Ya puede venir con energía porque esto pesa un montón. Claro que le echaré un cable. Y seguimos con la limpieza. Aquí no vamos a acabar ni mañana. ¿Verdad, señor Laborga? Ya, pero siempre es mejor trabajar con esto bien limpito, ¿verdad? Sí, porque la verdad es que tengo tanto polvo que aquí me cuesta respirar. Si se tarda un poco más, ya no viene de ahí. En total que llevamos dos años. ¿Para hacer una habitación y media cocina? Por eso, ya listo. El tema del tiempo yo creo que ya duele menos. Te vamos a ver trabajar a gusto, bien limpito. Además, puede parecer que falta mucho. Pero realmente, si nos ponemos a pensar, es poner... ¡Jesús! Ya me he meado. ¿Puedo poner también en el vídeo? También. Bueno, pues ya he pasado una escobita. Esto ya está, hombre, no está al 100% limpio. Está bastante limpito. Le he quitado el polvo, más que nada, para que la señora Renaldías no esté aquí con el polvo trabajando, que es muy molesto. Más despejadito de cosas, que siempre se trabaja más a gustito. Y ahora le paso el testigo a la señora Renaldías. Y no es que me estés caqueando. Es que ella, como todos sabéis, lo hace mejor que yo. Yo lo reconozco, no se me quedan los anillos. A mí el tema este de... Aparte que no me gusta, me queda fatal. Así que, señora Renaldías, ¿dónde estás? ¡Aquí detrás suyo! Ah, no la veía. Pues... Bueno, detrás tuyo, no. Estoy detrás de vosotros, que me estáis viendo. Exacto. Esta señora Renaldías es la primera y todos vosotros detrás, mirándome. No, al revés. Primero estoy yo, después estaré ellos y luego estás tú. Bueno, pues eso. Señora Renaldías, venga, a darlo todo, que te va a quedar chulo chulo, que yo lo sé. Recordaros, amigos, que suscribirse es gratis. Gratis. Y que darle un like también es gratis. A ver, yo no quiero estar aquí presionando, pero una suscripción y un like siempre se agradece. Y además nosotros sabéis de que siempre, cuando hay muchos comentarios y tal, siempre comentamos y tal. Bueno, estaba pensando sobre la marcha. Que le deis un like, por favor. Ya está. Bueno, ya está hecha la nata. Ya está hecha. Y voy al lío. Bueno, me he puesto aquí un tinglao, que ahora cuando vuelva el señor Laborda, ya le diré que os lo enseñe. Pero lo primero que tengo que hacer es mojar. Eso ya lo aprendí, ¿eh? Para que se me pegue bien el material. Y sabéis una cosa. Aquí ya se ve el muro de piedras real. ¿Veis aquí? Las piedras. Ya están ahí a la vista. Así que la capa de mortero realmente era muy finita. Lo que pasa es que esta, como es padre maestra, pues... Bueno, mojado, mojado está. Y vamos con el material. Buscaba, porque estuve viendo un montón de vídeos, para dejarlo bien liso, para aprender. ¡Ah, se me ha olvidado! Una cosa. ¡Ahora vengo! ¡No os vayáis! Bueno, lo que os decía. Estuve viendo vídeos, para aprender a alisar bien las paredes. Pero, y he visto a un señor, a un yesero, que utilizaba una espátula larga, larga, larga. Digo, eso es mi día de pezlas, para dejarlo bien rectito. Y ella me va a preguntar a la casa de los materiales. Pero, me decía que eso no existía. Digo, hombre, yo lo he visto en vídeo. Digo, claro que existe. Digo, es una espátula, porque yo le decía como una especie llana pequeña. Llana pequeña largada, le decía yo. Y me daba una llana normal larga. Y digo, no, no, no es que sea una llana larga. Es que es una especie de maderita así, con la llana tal, tal. Bueno, al final, el señor más reconocido que sí, que ya sabía lo que le decía. Me dice, esos para yesos. Digo, efectivamente, para yesos y pladur. Dice, no tengo. Digo, vale, pues habría empezado por ahí. Eso es otra cosa. Si no tienes y me quieres vender otra cosa, está muy bien. De hecho, es lo que hay que hacer, para hacer un buen comercial. Pero, dime, no tengo. Pero te serviría esto, lo otro, lo otro. ¿Verdad? Al menos eso es lo que opino yo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto material me está cayendo en el suelo? Nada, 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 nada. ¿Has visto? Perfecto, eso quiere decir que ya lo controlas súper bien. Así que, pues nada, ya está claro que lo va a hacer siempre, ¿no? ¡Mierda, he pringao! Te queda bonito, te queda limpio, pues nada, dadlo todo, señora Zona Líaz. Muy bien. Bueno, ya me pueden contratar, ¿no? Ya puedo buscar oferta de paleta. Sí. De revocadora, no sé si es paleta. Ya me gusta en HL, creo. ¿De HL? Esos no son los del transporte. Bueno, los transportes y... Los de metro... No. Los de Florentino. O HL, ¿no? Bueno, 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 bueno. Bueno, todo esto estaba descansando, ¿eh? Porque ya he vuelto a hacer mantequilla y hay que seguir revocando. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué me decís? ¿Me ha quedado bien o no me ha quedado bien? Un buen like para mí, ¿no? Yo creo que sí, que me ha quedado bastante bien. Me voy a poner así, que así me veis a mí y veis la faena. Estoy sudando como un pollo. Y aquí el señor Laborda, no os penséis que ha estado sentado, ¿eh? Que también ha estado trabajando. Ha estado trabajando lo suyo, de lo lindo también. Os enseño lo que ha hecho el señor Laborda. Señor Laborda, hemos estado de pisco labis. Sí, el pisco labis con el polvo. Limpiando la cantidad de polvo que hay aquí. Que ya sé que lijaremos y generaremos más polvo, pero... Y aquí ya no habría quien respirase. Así que... Ha habido que limpiar y despejar la zona. Aprovechando que en esta habitación no está hecho ni el suelo ni nada, mejor concentrar el material ahí. Y el resto despejado. Y luego la planta de en medio también hay algo guardado. Pero así, ubicado en dos puntos. Si no, esto es caótico. Voy a darle a esto. Que por cierto, me compré esta Karcher, que ahora no recuerdo, pero le costó una pasta... 100 euros. 100 euros. Y la potencia que tiene no hace honor a las Karcher, ¿eh? Que ya hasta ahora siempre había escuchado a las Karcher una potencia de absorción, algo brutal. Pues... O me han dado que no de esto... Pero mira, os digo... Para recoger el polvito. Ya está. Para eso tiene potencia. Que eso la tiene cualquiera. Así que... No estoy muy contento con esta Karcher. Y diréis... ¿Y por qué no fuiste a la tienda y tal? Pues es verdad. Es verdad. Pues porque tenía que coger la máquina, volver a la tienda, esperarme... Bueno... ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, hemos comido... Nada. Un poquito de embutido y algo de pan. Para poder seguir trabajando. Y ahora el señor Laborda lo tenemos aquí. ¿Y ahora qué hace el señor Laborda? Pues vamos a quitar el pegote este de cemento que hay aquí. Que no sé por qué. Hace como una bolsa de aire. ¿Veis? Tenemos unos ladrillitos. Los ladrillitos estos finos. Como el que se rompió en el otro lado. Que son nada... Una cosa así. Luego hay un huecazo de unos tres dedos. Y luego está el pegote este. Y este pegote aquí no pinta nada. Por lo tanto, aprovechando que hoy vamos a tirar runa... Estamos en el baño, ¿eh? Esto de aquí es el pladur de la cocina. Exacto. Pues el pegote este, aprovechando que hoy vamos a tirar la runa... Pues lo voy a quitar. Así que con un cuidadín, despacito y buena letra... Nada. Estos son dos golpes. Dos golpes ventados. Paca. Ya está. Pero necesito el capazo, por favor. Laborda, cuidado que está la cocina detrás, ¿eh? Lo sé, lo sé. No me vaya a fastidiar el trabajo hecho ya. Bueno, pues despacito, con cuidadín. No se nos caiga eso. Y esto es... Con mucho cuidadito. Poco a poco. Ojo, que ahí viene una pieza. Una pieza grande. Cuidado, ¿eh? ¿Lo ves? Uy, uy, uy. ¿Lo ves? Sí. ¡Uy! Que sale entera, ¿eh? Lo sé, lo sé. Aquí, con mucho cuidado. Son momentos de tensión. Momentos de tensión. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque esto puede hacer jasca y bajar todo. Ahora yo me pregunto. Lo estáis viendo, ¿no? ¿Para qué narices tenemos este pegote y luego hay eso, tío? ¿Cuál es la utilidad? La utilidad es cero. Es que luego venga yo, 50 años después, a quitarlo. Y eso me suena a la amiga Raúl. Pues a ver si es amigo Raúl, porfa. Pazo. Esto además es que era un peligro. O sea, había que sacarlo sí o sí. No hay otra. Ya le había un pedrusco grande, grande. Ahora que venga el Raúl, se lo paso. Pero ponlo aquí mientras tanto, aquí arriba. No, no, sí, está. ¿Arriba? Pero el Raúl está descargando allí. Ahora vuelve en el capazo. ¿Sí? Claro. Y es que esos ladrillos o maones son como mitad de maones, ¿no? Como muy delgados. No, no. Yo no los he visto, pero... Serían antiguos. Eso sale entero. Ya lo sé, por eso intento partirlo. Porque no quiero sacar esto entero. ¿Por qué? Porque pesa un huevo. Ya bueno, a ver. Es lo natural de las grabaciones. No sabía que me estabais grabando, pero es que es la verdad. Es que pesa un montón. Ellos no te están grabando, te estoy grabando ya. Bueno, que me estáis viendo. Es que pesa un montón. No, no, esto hay que partirlo, en realidad. ¿Cómo voy a bajar yo esto, tío? Esto es que me ves con buenos ojos. Te piensas que soy el Thor, porque me ves con el martillo. Exacto. Pero no, esto pesa un montón. Lo que pasa es que no se va a partir. Ese es el problema. Yo creo que sale entero, ¿eh? Bueno, pues... Entonces hay que avisar a Raúl que me ayude a pillar esto, porque pesa un huevo. Bueno, mientras no se estropee lo de aquel lado... Lo de aquel lado no le pasa nada, porque ya no bolsa de aire. O sea, es que no te... Nada, hay que ver una cosa con la otra, tío. Pues le digo que venga. Espérate, cuando esté esto a punto... Te sale entero, ¿eh? Que ya lo sé. Un momento. Y quizá, quién sabe. Pero, ¿qué impulsos? Además, una cosa que hay que reconocer desde que... Desde que se adquirió esta casa. Que le hemos quitado una cantidad de peso... Sí. Que flipas. Porque ya solo con los suenos, con todas las historias estas, o sea, no sé... Las vigas estaban... Muchísimo peso, tío. Y eso, y eso es... Y eso es que pesa un quintal. Esto pesa un huevo y parte del otro. Sí, llama al Raúl, porfa. Raúl. ¿Estás por ahí a mano? No. Ojo, no me tires para las piedras, ¿eh? ¿Eh? Las piedras no las tires. No, Lías. Pues ahora seleccionas. ¡Antonito, cállate! Cuidado, sobre todo, cuidado que no te caiga esto. Cuidado si te caiga en la cabeza. Yo lo suelo todo y cuando lo tenga afuera, ¿vale? Vale. Espérate, esta piedra la quito. Esta piedra está... ¿Qué es lo que pasa, eso? ¡Antonio! Esto puede ser que a lo mejor se parta. ¡Antonito! No, creo que no se parta. Es que va a pesar de un huevo, creo. Vale. Cuidado, bueno, si se me escapa, tú sabes que se caiga. ¡Hostia! Vale, el cacho ya lo tengo. Lo tienes, cuidado el trocito pequeño. ¡Cadrón, mío! ¡El gigante! Vale, mira. Cuidado, ¿eh? Vale. Pues ya veis, ¿quién puso esto? No lo sabemos, pero nos acordaremos, ¿eh? Y ese trozo también hay que sacarlo, ¿no? ¿Esto? Sí. Claro. Sí, pero este ya sí que... Ya está más... Suelto. Suelto. Este ya nada, ¿ves? Ya se ha hecho aquí a trocitos. Pero sí, sí. Aquí hemos sacado un peso en esta casa. Aprovechando que venía nuestro amigo Raúl, pues así ya estamos sacando toda la porquería. Claro. Y así ya podremos trabajar o acabar de hacer la cocina bien y el baño en breve. A ver si para veranito y empezamos con el baño. Yo creo que sí, ¿no? Claro, ¿de qué año te refieres? Del 2050, ¿no? Sí. Del 2050, no. Este verano. Ah, este, ¿eh? A ver, la cocina, ¿qué le falta? Tres semanitas, cuatro. Si no, se complica, claro. Si no, se complica. Eso sale entero. No sé. Voy a salir picando piececitas. Necesito darle al Raúl esto también. Una pieza, esta. Toma, esto si quieres puede llegar. No te gusta, no pasa nada. Que no se te parta a la mitad, vigila. No pesa nada, yo digo. Ya está. Y cuando vuelvas, te relleno. Ya. Ya. Espera, cuidado, Antonio. ¿Y está como torcida o es la viga que está torcida? Es la viga, hombre. Ah, la viga la podremos recortar. Sí, 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 la viga no está aguantando nada ahora mismo. Bueno, sí aguanta. No, no, no aguanta nada. Sí, aguanta, aguanta aquí, hombre. ¿Ah, sí? Y entonces la recortamos, que no te pase nada. Nada. Porque la recortamos aquí, allí, ¿no? Así, hasta los doñotes, piedrecita, piedrecita. ¿Ya está todo? No, no, aquí hay más. No tengo un cabazo que vaciar. Por venga, hay que vaciarlo. Eso, que se me caiga bien la cabeza. Antonio, cállate. Espera. Hay esa fuerza, señor. La gorda. Hostia. Está lloviendo, tío. ¿Dónde está el cinturón esto, Raúl? ¿Dónde está el cinturón? ¿Talpa que llega por ahí? Sí, se mueve aquí. Y ahí lo está cargando. Ya tenemos la mitad del saco vacío. Este Raúl es una máquina. Pero empapado, empapado. Mirad cómo está lloviendo. Mirad. ¿Eh? Urgencia, córreme. Me viento. ¿Aguanta esto? Voy. ¿Esto, esto? Yo voy. Bueno, pues ya veis. Está cayendo aquí lo más grande. Una mascarilla, César. ¿Qué? ¿Para tirar? ¿Para tirar? ¿Esto es para tirar también? Todo sí. No, esto no. La esquina esta no. ¿Al tocho no? ¡Pap! 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 No, esto sí. Esto sí. ¿Ya no me arruinan aquí? No puedo ver alguna aquí. Espera, que me llevo esto. Este no. Este lo tiramos. Esto da bien. Tira la luz. ¿Sí? Sí. Y aquí pongo alguna. Forman dos. No es de igual que esté lloviendo, nevando. O que pase lo que sea. No paramos nunca. ¡Pap! No paramos nunca. ¡Pap! No paramos, ¿por qué? Gracias.